Trabajo en el mundo que había Belgar Hoy es el partido de los partidos Es la madre de los encuentros Hoy juega el Barça y el Madrid La exposición Decepcionado Algo que le quieras decir Se trata del equipo de que te apoyen Y críticas constructivas Pero pues Estuvo de la verga pero pues no era para tanto Pues ya ni pedo Esta vez tuvimos la excepción Ya no fuimos tan de los buenos Y aparte de la primer equipo Vamos a mejorar la próxima Verga habla natural coño Parece que cuando voy a grabar ya bailen verga Loviano va a volver a empezar Con su trabajito Va a volver a pasar por las calles Saludándote Dándote tu playerita Tu termo de chocomil Tu sandalias Esa que se les mete en la piedrita Tarda tres años en sacárselas Las que pican Con puta madre Como te pegaba tu mamá Pero en esto no sé voy a votar Voy a votar ahora sí por Gaudiano Porque la vez pasada no voté ¿Por qué no vas a votar? ¿Por el que ganó? Pues sí ¿Cómo es? ¿Guardiano se llama? Guardiola Es Guardiola ¿Cómo se llama Nicolás? Este Gerardo Gerardo Gaudiano ¿Gaudiano? Sí, Rubirosa Uy, que hizo el hospital En X de Villa Jerry Jerry Gaudiano Andale Y ese verga ganó por 64.780 votos Y se dejó abajo Creo que El otro hizo con 12.000 y tanto Algo así Creo que leí esa cifra No sé dónde Marcame ¿Por qué me contestas? A la verga Está cabrón Marcame Marques Marquenla Porfa Marquenla Charly mejor Marquenla Güey, ya me ha gasté mis saltos Marquenla Marquenla Charly Marquenla Charly Marquenla Charly Marquenla Charly Háblele Háblele Lo que realmente quiso decir es Le ponemos como anzuelo Una promoción que no pueda resistir Pero una vez dentro Les cobramos hasta la risa A petición de Carlos Slim Hemos ganado este canal Por atentar contra las normas y reglas De la sociedad mexicana En este momento Juan el Charo Ya está siendo llevado En una bolsa negra Rumbo a la lice Así que así se acaban las crudicas Y asignar a toda su puta madre Somos Anonymous Somos Legión Lo olvidamos Lo perdonamos Hola Yo no estoy desgraciado Toda la vuelta Bueno Vamos a Camino a Plaza Las Américas Y pues Nada más Si se acuerdan De lo que dijimos En el primer capítulo A donde dicen que ya no va a haber tacos Pues ahorita vamos a pasar por donde está el difunto Le vamos a dar sus hostias Hostia tío Sus bendiciones Y unos días Ave María Purísima A la verga A la verga Ya ganaste Ya ganaste diablo Ya ganaste diablo Ya ganaste diablo Ahora con la suerte Ahora con la suerte Saco el carácter Ya wey Ya manas acá Saca el extra El cuá El cuá Este ya tiene fuerza con la suerte A la verga Tiene fuerza este diablo La chaqueta Ay con la ñunga Es que con esta madre Y pues nada chicos Nos vamos a la plaza Ahora estamos haciendo ridículo Empieza las americanas Ya lo tienes un mandón este diablo Este te alza el codo Es que no puedo Tiene otra No quiero un cálcer Es que no puedo Ahí está la tibia Fusión Se va Si se lastima Le iba a pegar Ay me ganó este diablito ¿Cómo lo ves Marco? Perdón ¿Cómo lo ves? Lo único bueno es De que no pasamos Es que por lo menos Podemos disfrutar El ridículo que van a hacer Es que no pasamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no de modo eh fuerza afuera fuerza afuera no ahí no va a salir es igual y no te vayan cayendo al otro al otro cuando Charlie chicos Charlie y Hugo se ponen aquí de este lado se van a pensar de uno solo uno de ustedes va a dar el concepto y otro va a dar el ejemplo ajá a ver oigan yo le he hecho la culpa listo, yo voy a dar el concepto y yo le he hecho bueno, damos atención cual es el nuestro cuerpo superado trata de tapar una muestra una muestra por por cada por cada grupo o sea decidir en cuanto a la enfermedad se analiza de los alimentos se trata de analizar desde pequeñas muestras por grupo pues un ejemplo sería no sé cuando en un país se está hay muchas personas se enfermaron entonces tenían que desarrollar una vacuna por lo tanto se agarraban a ciertas personas que tenían un virus y se les probaba el tipo de vacuna para funcionar y mujeres se divide en conglomerados o en poblaciones más pequeñas y de esas se divide la menor para tomar la muestra que se supone que es la representativa de la población y 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